chicos vamos aquí con un nuevo video para el canal si chicos estamos aquí jugando un poquito de Fortnite estamos aquí conversando, estamos hablando y nada gente realmente yo estaba grabando pero ya saben como va esto osea vamos a bajarle un poquito mas a ver vamos a bajarle estancia de vision no, estancia de vision no, vamos a bajarle texturas para que se vea mas caquita pero ya sabes y nada gente estamos aquí en el nuevo video para el canal estamos aquí jugando un poquito de Fortnite Battle Royale yo estaba grabando y mi mente estaba grabando osea mentalmente osea no se que le pasa a mi programa de grabar osea literalmente tengo que presionar fuerte el F9 pero no me graba osea como preso un teclado Razer el mejor del mercado pero nada realmente tuve que reiniciar esto y nada gente chicos estamos aquí en un nuevo video para el canal y nada realmente pfff no se un poquito meco un poco meco estoy por no darme cuenta no darme cuenta yo soy un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito y nada gente ya me hizo una kill lo hubiera mostrado pero es que no se grabó entonces chicos estamos aquí chicos chicos chicas estamos aquí a ver quiero ver esto porque es que no se que le pasa es que no se cual le pasa osea 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 asi que nada estamos aquí en una nueva partida una partida que voy a estar conversandoles de la actualizacion de fortnite que ya saben que no pude jugar a fortnite porque no me dejaba hasta que no se porque magicamente salio una nueva actualizacion porque yo me perdi una actualizacion no me perdi dos una entonces basicamente ahi fue donde fue la salvacion porque pude volver a jugar al fortnite asi osea me quedo emocionado bueno que estas aquí ahora si un pequeño cortecito un pequeño cortecito para hacerle muchísimas gracias por todo realmente hemos llegado a 7 likes en el anterior video yo me quedé muy loco porque dos videos seguidos con la cantidad de likes asi seguidas es muy loco realmente y eso es muy chido tambien y nada también ehh el debo se dejó una meta de ¿cuanto? vamos a dejar una meta de 15 no no te emociones vamos a una meta de 6 likes para el siguiente episodio asi que nada espero que les guste y nada continuemos con esto asi que nada realmente que es esto asi que nada no se quiero una video para el canal no se como es este no se como es el saludito porque saben que yo mi saludito es sola y luego luego viene la intro pero no esa era seria diferente literalmente dije hola dije como te das cuenta que esta grabando pero no esta grabando mentalmente esta grabando mentalmente en Chile en Chile en Chile que me quedé bien sad ven y vi bien sad n nada realmente voy a estar aquí con un poquito de fortnite y nada realmente hablando en serio ya fuera de así fuera de modo peruanito asi literalmente literalmente el juego no salio nada mal realmente prefiero el juego de antes realmente prefiero muchísimo el de antes realmente eso te digo ya te lo digo ya pero ya ya te das cuenta ya ya quiero sacarlo es que es natural mele en modo no se crack asi que nada realmente la audición esta más un poquito decente realmente realmente no digo que esta nada mal realmente esta decente nada realmente eh eh quiero que continúen con las situaciones asi que osea esta decente no esta malo pero esta decente me hubiera preferido que cambien el tipo de letra la tipografía de letra realmente no me gusta para nada realmente me da asco la tipografía porque es blanco y negro ya se que no ni un problema en eso pero en un juego de disparos y todo eso blanco y negro no coincide yo digo entonces mi pensar me quedo con el Fortnite antes el que jugabas y no pasaba nada osea realmente prefiero ser manco osea aunque no soy manco ya saben que ya saben como soy entonces realmente esta decente el juego esta muy decente pero no esta como me gustara ahorita no me gusta si de 1 al 10 me gusta un 7 si no le ponian buena clasificación ahora ya no se acuerdan que le dice Fortnite Pug ahí gana el Pug por mucho realmente realmente por mucho ganó y ya saben por qué osea osea literalmente se se lo merece osea ya más que lleva más experiencia en esto osea muchísimo más tiempo mientras que Fortnite es nuevo en esto osea osea es una competencia y una competencia es una competencia joven osea osea Dr. Lamba era literalmente vi balas pucha que sad a ver y lean a la realmente muchas gracias por todo el video todo el canal esta decente realmente es el tema para hablar realmente estoy muy sorprendido sorprendido de ustedes porque han sacado su potencial acerca de su Kamehameha ha ha si onda vital como se quiera decirle realmente ahí yo estoy muy pero muy orgulloso se podría decir la palabra porque estoy orgulloso de mi misma pero estoy orgulloso de que ustedes crezcan conmigo básicamente saben que youtube llevo desde mi niñez básicamente sigo en esto no me ha rendido no me ha rendido porque no voy a rendirme saben que yo con mi canal no me rindo yo era menos realmente aprendí a editar videos ya se editar entonces realmente en los videos quiero darle mas caña en esto osea ahora si quiero darle se que es un poco tarde ya saben realmente perdí muchos lectores en mi tiempo de oro y saben que yo quiero arreglar eso porque no me gusta ese ese tema vamos a poner un muro acá así vamos a poner muritos acá bonitos estamos en el muro así que no vamos a vamos a ponerla así va que suele pasar que alguien entra y te la caga esto lo vamos a cerrar vamos a atacar tan capillas así tanquito ok a ver no veo gente no veo gente no veo gente no veo gente creo que lo están haciendo por acá si ves no yo estoy aquí como pebonazo que ven que gane sería bien feliz osea estaria asi como cake cakes osea de repente estaría bien loquito a ver atentos va a cerrar en una ciudad va a cerrar en una ciudad ufff, esto me irroso el nepe fuera de al cuadro dos balas desjuvenece es que el tipo creo que voy a seguir pensando que soy desjuvenece desjuvenece fantasías dos pies fantasías literalmente Literalmente, ¿y qué actualización? ¿Qué es sorprendente? Sorprendente cómo mejoran... ...entamente, pero mejoran... Ah, no, ahí veo brother... ...Roster... ...el muro, eh... ...el muro... ...el muro... ...el muro... ...el suelo... ...no sale cierta... ...no ven las tuititas... ...de que remoto... No... ...es que no te pases... ...no 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 te pases... ...eh... ...es que no te pases... ...ven... ...me hizo bullying... ...eso duele... A la madre, eso duele, Big Brother, eso duele, eh, porque, no, es que, mira, pero usted, es que no, no se ve, el brúster, ven, a su mare.